Está con nosotros Jorge Hermilo Espinosa, hiperrealista, y fue quien pintó el retrato del presidente López Obrador que se develó la semana pasada allá en la Galería de Presidentes. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, muy amables, un placer estar aquí. No, hombre, al contrario, felicidades, qué gusto, ¿no? Gracias, sí. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Hubo un concurso hace algunos años, ¿cómo funciona? Pues fue una decisión de la gente de presidencia. Sé que estuvo principalmente en manos del vocero de presidencia, Jesús Ramírez. No sé si él tenía un cuerpo más grande de gente que apoyó esa decisión. Y te tenían bien ubicado, evidentemente. Me tenían ubicado afortunadamente, y fíjate que es interesante porque yo no... Bueno, los artistas plásticos tenemos esta idea de que hay una preferencia generalmente para la gente del centro del país en cuanto a becas o proyectos grandes como este. Entonces, afortunadamente, en este caso, voltearon a ver hacia otras partes. Y creo que yo no tenía ningún contacto, ni conocidos, ni amigos, ni nada. ¿Un día te hablaron? No, no, yo me había presentado. Tuve la fortuna de que hace unos años me invitaron a un festival. Leida Boy, que es una galerista aquí en Mérida, que vive en Mérida y en Francia, tiene un festival cada año en Francia, muy, muy, muy bueno, en el sur de Francia. Me invitó a mí a uno de esos festivales. Yo estuve ahí como artista del festival, estuve varios meses allá. Y ahí conocí, fíjate, fui hasta Francia para conocer a un comprador, a un coleccionista, casado con una hermana de Tatiana Cloutier. Ah, ok. Y hicimos una buena plática, tenía su fiesta y tenía tremenda pachanga mexicana en su casa en Francia, con los ángeles azules. Y ahí, platicando con ella, me pasaron el teléfono de Tatiana Cloutier. Ok. Yo a ella la admiraba muchísimo desde mucho tiempo atrás. Sí, claro. Entonces, hablando con ella por mensajes, le platiqué, oye, pues yo soy artista, algún día me gustaría tener esta posibilidad, porque yo tenía esa ilusión desde que mi abuelo, pintor yucatíaco, el doctor Gamboa, él siempre pintó a los gobernadores de Yucatán y era una gran ilusión para él. Eso no lo sabía, ok. O sea, tú quisiste siempre pintar a un presidente. Tenía esa ilusión por mi abuelo, fíjate, porque era dar el siguiente paso de la historia. Le levantaste la mano y le dijiste a la exsecretaria, oigan, aquí andamos, por si ocupan. Exacto. Yo existo, mira, tenme en cuenta. Y entonces ella me pasó el teléfono de Jesús Ramírez, que fue una persona muy atenta, muy amable desde el inicio, muy inteligente, por cierto, y él, pues, yo creo que contempló las opciones. Y cuando llegó el momento, me dijo, oye, ¿sabes qué? Mándame todo tu portafolio, mándame todo lo que has hecho. Y al tiempo después me dijeron, pues, ¿qué crees? Que sí. Que te aceptamos a ti. Oye, qué padre oportunidad, ¿eh? Bueno, claro. Es un puñado de gente. Ahí hay unos aplausos. Es un puñado de gente el que puede hacer eso. Lo ha hecho en la historia. No, y además tengo el gusto, porque es un honor tremendo de estar con Santiago Carbonell y Carmen Chami. Yo a esos dos pintores los admiro muchísimo y estos son los cuadros próximos al mío. Sí, exacto. Entonces, sí, sí, sí. Y la verdad que eso ya era una gran motivación también, ¿no? Porque son artistas de muy alto nivel y, pues, me da mucho gusto estar en esa lista. ¿Conociste al presidente? Sí. Bueno, lo presentaste con él, ¿no? Sí, pero antes de eso también cuando platicamos para... Yo desarrollé el concepto del cuadro, que es muy importante eso porque luego no sé quién en algún momento filtraron el contrato del cuadro antes de que yo mismo lo siquiera lo haya visto. Y en ese contrato había una descripción muy clara de cómo iba a ser la pintura. Pero esa descripción la hice yo cuando el cuadro ya estaba, pues, totalmente desarrollado en temas de concepto. Pero alguien por ahí decía, no, 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 es que ya le están dando al pintor toda la receta de lo que tiene que hacer. Exactamente. No, no fue así. Esa descripción la hice yo. Pero el caso es que yo tenía ya el concepto muy claro y con ese concepto muy claro fuimos a Palacio Nacional y con sesiones de fotos fue como yo trabajé. O sea, el presidente, leía yo, nunca posó para ti, pero sí en las fotos tomaste muchas fotos. Sí, sí, no, pues un cuadro de un año de trabajo, no puede tener al presidente ahí sentado. Además, él como que no tenía mucha intención de tener un retrato, o sea, no es algo que le vaya mucho a él, pero pues es una tradición de Palacio Nacional y... Se hace porque se hace porque así es. Sí, entonces le tomé una sesión de fotos que salió muy bonita porque igual... ¿En el balcón? En el balcón. O sea, tú retrataste la pintura, algo así. O sea, yo ya tenía la idea muy armada, ¿no? Bocetos y demás, como todos los artistas. Y en ese boceto yo requería unas fotos específicas del presidente y fue lo que fuimos a fotografiar. Y ese día me dijeron... O sea, sí conociste al presidente previo a la presentación del... Sí, y luego también cuando se lo presenté, cuando ya el cuadro estaba listo, antes de la develación, se lo presenté a él para que él, pues, me diera su opinión, ¿no? Y le gustó mucho, afortunadamente. Entonces tú a partir de las fotos ya nada más empiezas ahora sí a crear el cuadro que ya traías en la cabeza más que pensado. Sí, yo digo que esa parte ya no es tanto la creación. La creación ya estaba hecha desde antes. Yo creo que la creación es la parte mental. ¿Cuándo le hiciste la creación? ¿En qué momento fue? Desde antes de que me dijeran que sí. Porque cuando ya sabía yo que estaba con uno de los candidatos, me puse a pensar. Y es que es una gran responsabilidad. Y es un cuadro que no va a reflejar... O sea, bueno, obviamente tiene que reflejar al presidente, pero tiene que reflejar a México y tiene que reflejar la investidura presidencial. Entonces ya tenía yo conceptos que tenía desarrollándome y eso lo tenía desde antes de que me dieran que sí. Y representa al presidente también, independientemente de que es claramente una pintura de él presidente. A mí siento que sí es él en el sentido de el palacio, la gente. O sea, es el bastón de mando. El bastón de mando, exactamente. Fíjate que en ese aspecto yo tuve clara la idea. Eran tres líneas que había que tener en cuenta. Uno, a él como persona, como individuo. Obviamente sus facciones y demás. Otro, la investidura presidencial sin nombre. O sea, el hecho de que es un presidente de México. Y el tercero y el más difícil también es la conjugación de esos dos. Era hacer la presidencia vista a través de Andrés Manuel López Obrador. Entonces tenía yo que tener, uno, pues reconocer que hay una tradición muy hermosa de esos cuadros y que además hay una cierta estética en los mismos. Entonces tenía que ser una obra que fuera parte de esa colección sin romper completamente con ella porque estamos pintando al presidente de México. Pero también tenía que ser un cuadro que representara una presidencia distinta porque es un individuo distinto. O sea, no porque sea él, sino porque es una persona nueva. Es un gobierno nuevo, es un tiempo nuevo. Entonces, por eso decidimos hacer algunas cosas que yo considero muy importantes como principalmente abrir la puerta de Palacio. Yo creo que es una de las grandes diferencias con los cuadros anteriores que todos son en espacios etéreos, que no se identifica qué son. Y aquí buscamos abrir. Entonces, si se fijan, la gente está en las dos partes. Está afuera de Palacio, se ve la gente al fondo de él. Y uno como espectador está dentro de Palacio. Entonces estamos en ambos lados. Y creo que eso era algo que me parece que el presidente procuró a través de la comunicación muy amplia que tuvo con la gente, ya sea con las mañaneras o directamente. Pero esa sensación de que la puerta estaba abierta, me pareció a mí que era algo significativo para poner. Le gustó mucho al presidente porque lo escuché. En la Torre Latino decía 15 de septiembre de 2024. Correcto. Ese detalle que además eso hace que todos nos acerquemos a América. Bueno, y es que lo malo es que el cuadro no se puede ver de cerca porque hay muchos detallitos ocultos por allá que... Bueno, nos vas a tener que dar algunos para poderlos buscar digitalmente. Bueno, ya, ya. Es un muy buen detalle, ¿no? 15 de septiembre de 2024. Sí, sí, sí. Ese igual fue el de ellos. Eso sí lo tengo que reconocer. Yo estaba pensando qué iba a poner. Ahí está. Tenemos en pantalla el cuadro del presidente. Había varias opciones para poner por allá, pero sí, al final optamos por eso. Ah, ok. No, pero qué bueno. Cuéntanos de la imagen que estamos viendo. Ajá. Bueno, sí, está la Torre Latino con esta fecha que es muy importante. Exacto. Está el símbolo del habla. Ese es muy importante porque el bastón de mando que recibe el presidente cuando toma posesión hace seis años tenía características muy particulares, pero entre ellas tenía la cabeza de Quetzalcóatl en la parte superior. Y yo quise cambiar eso y obviamente esto lo hice con mucha comunicación previa con un representante de esta institución que angloba a los pueblos originarios porque era muy importante para mí que el bastón de mando se representara con total dignidad. Es un símbolo de gran importancia para nosotros mexicanos y quería que se hiciera un retrato del bastón de mando, que fuera muy, muy seriamente representado con todo su simbolismo. Entonces, por eso me puse en contacto con ellos para estar muy seguro de que la elección de colores, incluso el tamaño, el tipo de madera, todo está autorizado, platicado. Revisado. Sí, completamente. Entonces, pero les dije, yo no quiero poner el Quetzalcóatl, quiero hacer una modificación. Díganme ustedes si esto no violenta la tradición. No, no, está perfecto, nos gustó mucho. ¿Y qué hiciste? Porque cambiamos y pusimos este símbolo prehispánico del diálogo, del habla, de la comunicación, justamente por lo mismo, porque es un reflejo de lo que yo creo que fue una característica muy importante del presidente. Y además me gustó mucho porque lo puse justo en el pecho, al lado del águila, en el escudo de la banda presidencial. Entonces, ese juego de símbolos allá del México actual, del México antiguo, de alguna forma, conjunto. ¿Tiene nombre ese símbolo? Sí, tiene un nombre. Y te pido una disculpa, no me acuerdo cómo se llama. No te preocupes. Pero simboliza la comunicación, el habla. Es correcto. Así es, el nombre es el náhuatl, la verdad. Oye, son... ¿Y el marco que te pusieron es una chulada? El marco es una belleza. El marco es una joya. Eso se hizo en Oaxaca. Unas mujeres artesanas que son talentosísimas. Estuvieron varios meses, como seis meses trabajando en el marco, que es hecho en cedro sólido, con una lámina de hoja de oro. Es una belleza. Mira, ahí vamos la comparación con otros cuadros presidenciales. Los cuadros presidenciales son mucho más serios, ¿no? Sí, son muchos. El de Salinas es para mí muy, muy serio. Muy, pero es que es negro. Sí, completamente. Salinas es negro. Es en que es negro, ¿no? El de Cedillo y el de Fox son hechos por Santiago Carbonell, que para mí es una belleza. Muy diferente el de Fox, ¿eh? Ah, no, ese sí, es muy diferente hasta en tamaño. ¿Ah, sí? Toda la colección tiene un formato muy estandarizado. Y ese rompe porque es el mismo alto, pero mucho más angosto. Se ve raro ahí, diferente, pero bueno. Bueno, el de Peña Nieto por Carmen Chami es buenísimo. El de Peña Nieto me gusta. Es buenísimo el cuadro. Sí, sí, ese es bueno. Ay, que es muy importante para mí como artista diferenciar la obra de arte del personaje retratado, ¿no? Entonces aquí, pues, uno, ¿no? Files y fobias aparte, los cuadros, pues, tienen su propio valor por sí mismos. Sí, desde luego. Y esos son buenos. Oye, ¿un año te tardaste en pintar el cuadro? Sí, más o menos. ¿Cuánto tiempo pintabas diario o cada cuando pintabas? Bueno, mira, ahí sí, tampoco pintaba 25 horas al día, ¿no? O sea, todos los días un poquito porque el cuadro mismo no te permite pintar más. O sea, como es óleo y el óleo tiene procesos de secado que son lentos, hay veces en que no puedes trabajar más porque ya lo que hiciste todo está fresco y tienes que dejarlo descansar. Entonces en ese momento yo pasaba a otro cuadro y así lo iba medio campechaneando un poquito, pero realmente diario durante un año. Y aparte había muchas correcciones porque la parte que está al fondo, que es la parte de, digamos, paisaje urbano con todos los edificios, pues tenía que estar súper alineadita, perfectamente bien. Y lo puedes alinear perfecto con tu regla y lápiz, pero a la hora de pasar el pincel con pintura puede que se mueva un poquito y tenía que estar constantemente permitiendo que quede bien. Luego aparte estamos hablando del rostro posiblemente el más famoso, el más reconocible del país. Y más que el tipo de pintura que yo hago, que es muy detallada en ese aspecto, que cada lunarcito, cuando hay más detalle de ese tipo, es más fácil que la gente pueda identificar algún error. O sea, si esta ceja no quedó tan alta como realmente, si es un retrato medio abstracto y son manchones, nadie te va a decir nada, pero si es un retrato donde sale hasta cada lunar, pues sí a ver este brillito, entonces tenía que ser muy preciso en ese aspecto. El hiperrealismo es un retrato que trata de ser casi casi fotográfico, ¿no? Fíjate que leía, y ahorita creo que es bien importante lo que dices, porque ayer que estaba leyendo sobre ti, lo que decía era, es que Hermiro lo que logra es hablar más que la fotografía y de otra manera. Yo creo que ese es el hiperrealismo, que veas algo que una fotografía no me va a dar, porque si no por eso tomamos una foto y nos quitamos el año, ¿no? Sí, 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 además es que esa etiqueta de hiperrealista yo nunca la he adoptado por mí mismo, me la han puesto. ¿Tú cómo te autodescribes? Pues trato de no hacerlo porque soy muy malo para eso y además me encajo en algo y luego ya no puedo salir. Pero el hiperrealismo lo que busca, hay una diferencia entre fotorrealismo, que es lo que tal vez mucha gente considera que se ve como una fotografía tal cual, ¿no? Y el hiperrealismo que trata de justamente ir un paso más allá, mostrar sí algo muy, muy, muy realista, pero haciendo énfasis en cosas más, o sea, detallando cómo puedas entrar más en eso. Y lo que yo busco es utilizar algunas herramientas del hiperrealismo, pero como una herramienta nada más para obtener un resultado que no sea nada más mostrar, ah, mira, qué habilidoso soy para pintar, ¿no? O sea, que sea una herramienta para llegar a otra cosa. Y esa otra cosa es lo que me interesa, un cuadro que tenga alma, que tenga espíritu, que haya comunicación. O sea, tu personalidad, ¿no? Sí, sí, que uno pueda ver a la persona retratada y sentir que hay alguien ahí, que a lo mejor hasta puedo dialogar mentalmente con esa persona. ¿Cuánto mide el cuadro? Pues está hecho de tal manera que el presidente salga de tamaño natural, y él mide 1,74. ¿Por eso lo de Fox? Pues no, porque está del mismo tamaño, lo que pasa es que le deja un poquito espacio arriba y abajo, porque la altura es la misma de los cuadros, solo que lo hicieron angostito. Angosto. Yo pediría que hiciera angosto para ver más delgado. El cuadro mide... Felicidades por el cuadro. Gracias. 2,25 de alto por 1,35 de base. A mí me daba nervio cuando le estaban poniendo unos bastidores atrás con un taladro. Dije, madre, ¿dónde se les pase el taladro? No te imagines. No es que imagines, porque además le hacen, ¿no? Porque lo estaban preparando para montarlo. Sí, sí, sí. Y dices tú, no, no, no. Donde alguien le grite, donde le pongan eso de la bocina, todo volumen que le ponen a todo mundo, que todo mundo brinca. ¿Qué vamos a hacer con eso? Qué cosa, ¿eh? Hay mucho cuidado con él, mucho manejo. Ya una vez que el cuadro llegó a Palacio, y que estuvo ahí algunos días, era un trabajo de cuidado. Sí, se ve. Hasta un hermetismo, porque yo no podía hablar del cuadro todavía. Incluso nadie podía entrar al salón del cuadro, solamente yo y una persona más. Entonces había mucho cuidado con la obra. ¿Cómo se conservan estos cuadros? Ah, bueno, imagínate. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos en el país, me refiero, pero más allá a toda la gente de Bellas Artes, que tiene toda la experiencia del mundo, estos cuadros tienen que tener constante mantenimiento, tienen que estar en una iluminación correcta. La temperatura de Ciudad de México es perfecta para eso, pero si no fuera así habría que tener una temperatura específica. ¿Todos los que pintan cuadros de presidente son mexicanos? ¿Todos los que los han pintado? Pues mira, no conozco el nombre de todos. No es regla. No es regla. Santiago Carbonell, por ejemplo, sé que no nació en México, pero lleva toda la vida mexicano. Es más mexicano que cualquiera de nosotros. Pero sí, y Carmen Chamis sí es mexicana, por ejemplo, y un servidor. Pensé que era como regla, decir, mexicanos solo son los que pintan cuadros. Creo que no hay una regla específica al respecto, pero creo que sí se ha dado que seamos mexicanos. Suponemos que tu carrera nos da un giro en este momento, ¿no? Pues bien, no sé. Sí es un cuadro que dicen por ahí, o te catapulta o te sepulta, ¿no? Entonces creo que salió bien, y creo que la respuesta ha sido favorable, pero digamos que como retratista es lo más alto que yo creo que voy a poder llegar. Pero hay mucho más como artista de otra forma. A mí la obra que más me mueve, que más me impulsa, que más me interesa, no es tanto la parte de retrato, que sí me encanta y lo heredo de mi abuelo y demás, pero esa obra libre, donde hay total creatividad, total amor a lo que estoy haciendo absoluto, esa obra creo que además la que trasciende con el tiempo, la que puede al final llevarte a museos y demás, esa obra es la que más me ilusiona. Y ahorita ya estoy trabajando, o sea, terminando esto, perfecto, fue una experiencia padrísima, pero lo que sigue es lo que sigue. Entonces ahorita tengo una exposición muy interesante en Guadalajara, en el Museo de las Artes, en marzo, que pretendemos después llevar a Ciudad de México, que ya está ahí apalabrada, y después, ojalá, aquí a Merida. Pues nos avisas para entonces invitarte, aquí hacemos ruido. Pues nada más falta que el Macay sobreviva, porque el Macay anda ahí tambaleando. Sí, anda emproblemado, ¿no? Sí, si logra salir bien, ahí estamos comprometidos para una gran exposición. Yo vivo aquí, yo nací aquí, me fui mucho tiempo, pero hace años que vivo aquí otra vez, y no he expuesto en Merida en muchos años, entonces tengo mucha ilusión de volver a hacer. Vamos, vamos, nosotros ayudamos. Esperemos que así sea. Jorge Hermilo, de verdad, felicidades, felicidades, pasas a la historia nacional, y eso pues creo que siempre debe ser muy bonito. Es un honor, la verdad que sí. Sí, desde luego. Cuídate mucho, y bueno, felicidades por tu trabajo. Muchas gracias, un placer. Bueno, pues ahí lo tienes, Jorge Hermilo Espinosa. Él es el que pintó, y todos lo conocimos la semana pasada, el pintor oficial del retrato oficial, perdón, del presidente Andrés Manuel López Obrador, orgullosamente yucateco.